Muy bien, lo habíamos anticipado, Bernardo Weber está aquí con nosotros, le dicen el oso, pincha rata, jugador de los cardos, así que bueno, lo tenemos aquí, tandilense y recientemente elegido presidente de la Federación Universitaria Argentina. Todo eso. Todo eso. ¿Cómo estás? Bien, la gran duda. Bueno, bienvenido y felicitaciones por este nuevo cargo que te llena de mucha responsabilidad. Sí, sin duda, es una responsabilidad muy grande, más en el año que toca y hoy se cumplen 100 años de la reforma universitaria, que es el precedente o lo que se sienta a la Universidad Pública Argentina, 100 años de la fuga, todo eso requiere o genera muchísimo trabajo para estos dos años que se vienen, así que nada, un orgullo muy grande pero una responsabilidad también. Una responsabilidad a la vez, dos años que va a durar tu mandato y cómo llegaste a ganar y a presentarte en esto. ¿Vos militabas? Yo milito en la Franja Morada, yo arranqué, bueno, yo me fui a estudiar a los 17 años a La Plata, estudié Derecho, hice todo mi proceso de militancia, fui consejero directivo, consejero superior, participé en el Centro de Estudiantes, fui secretario general de la Franja Morada de La Plata, es decir, coordiné la Franja Morada de toda la ciudad y nada, proceso de política, mis compañeros me eligieron para ser el próximo candidato a presidente de fuga y hace dos semanas me eligieron en Rosario. Por ahí nosotros lo sabemos, pero la gente se pregunta, ¿qué hace un presidente de fuga? ¿Qué hace? ¿Cuál es la tarea que tiene en los próximos dos años? La fuga es el órgano gremial que nuclea a todos los estudiantes universitarios del país. Es como, si lo queremos comparar a algo, es lo más parecido a un gremio, como la CGT, la CTA, de las diferentes entidades gremiales. De toda la Argentina. Representamos cerca de dos millones de estudiantes universitarios a lo largo y a lo ancho del país, que va desde la Universidad de Tierra del Fuego hasta la Universidad de Jujuy. Caíste, ¿no?, que tenés ese puesto. Sí, sí, es bastante. Cuando terminamos de sacar la cuenta y la cantidad de estudiantes que eran, la verdad que es impresionante. Y nada, la verdad que te llena de orgullo que tus compañeros, que los propios compañeros del día a día te den esa posibilidad. Todo lo que significó el proceso político, todo lo que fue llegar hasta ahí. Yo arranqué con 17, 18 años militando en la receta. Y que ahora tiene 27, es muy joven, quiero decir, y bueno, este cargo. ¿Qué interviene en lo que tiene que ver con la educación, con el futuro, con los proyectos, con este cambio que se le quiere dar bastante profundo a la educación? Nosotros somos uno de los actores principales en los debates de la educación superior, pero también de la educación en Argentina en general. Participamos en diferentes instancias, discusión con el resto de los gremios, ya sea el gremio docente o el no docente, pero también con el ministerio y con los diferentes actores del ministerio de Educación. El lunes, pos asumir, nos juntamos con Finocchiaro, el ministro de Educación de Nación. Anoche lo escuché en una entrevista muy interesante y hablaba de este cambio que se viene, que están trabajando, que si bien aún no está presentado, han llamado a los mejores profesionales del mundo para realizar un plan bien argentino, que tengo una identidad, están queriendo hacer toda una movida desde las bases de la educación. ¿Estuviste hablando de eso? Estuvimos hablando un poco de lo que es el sistema de educación en la Argentina. Yo creo que Argentina tiene uno de los sistemas universitarios más mejores del mundo, y de los mejor posicionados. Tenemos hace 100 años, consagramos una universidad pública, gratuita, laica, cogobernada, con una autonomía muy fuerte, garantizada en la Constitución Nacional. Todos esos preceptos hacen que la educación en Argentina sea del prestigio que tiene. Tenemos 5 premios Nobel, son todos graduados de la Universidad Pública Argentina. Creo que tenemos que ir a un proceso de rediscutir la enseñanza en Argentina. Creo que hay que ayornarla y avanzarla a los tiempos que se vienen, sin perder de vista los preceptos o las cosas que nos dieron origen. A lo mejor en lo que antecede a la educación universitaria hay que hacer cambios muy importantes. Yo creo que hoy es fundamental la articulación entre la educación secundaria y la universitaria, me parece que es uno de los ejes más importantes que tenemos. Hay un quiebre ahí. Ahí uno lo ve y también lo ve cuando en las facultades, digo, uno lo va viendo, la diferencia que hay entre aquellos estudiantes que vienen de un secundario universitario, que tiene una articulación mucho más directa con la universidad pública, de aquellos que por ahí vienen de un secundario más tradicional. Digo, salen mucho mejor preparados para enfrentar lo que significa el desafío de la universidad pública. Sabemos que es un cambio muy grande en la vida de cualquier estudiante. Digo, a nosotros nos pasa cuando te toca irte a otra ciudad a estudiar, empezar de vuelta, tenés 17, 18 años, arrancar una vida nueva significa un montón de cosas y creo que la universidad pública en eso forma muchísimo. Digo, hay una frase que siempre decimos y es que la universidad pública, más allá de que uno se gradúe o no, te forma en carácter, en compromiso social y en un montón de cuestiones. Creemos que es necesario avanzar eso, que no solo alcance con el paso por la universidad pública, sino que aumentar las tasas de graduados, aumentar el nivel de la excelencia que nos caracteriza y demás. También lo escuchaba ayer que decía que, bueno, hay que trabajar fuertemente en incentivar a estas carreras que hoy por hoy están, pero tienen pocos adeptos. No sé, ingeniería en alimentos, cosas que se necesitan más regionalmente. Por ejemplo, hablaba que en Jujuy se necesitaban gente educada para el turismo y así en distintas regiones. ¿Cómo lo ven? Nosotros tenemos una tradición muy fuerte en nuestro país de médicos, abogados, contadores. Dice, sobran abogados. Sobran abogados, yo soy abogado, pero realmente, y es real, es necesario incentivar la inscripción a estas carreras, creo que un poco se viene trabajando con eso, pero ese incentivo tiene que ir por la positiva, no por restringir a aquellos que por ahí tienen la vocación. Claro, no hablaba de restringir, hablaba de incentivar carreras. De incentivar carreras, digo, las ingenierías son fundamentales para el desarrollo productivo del país y creo que es la herramienta. Y que tenemos un nivel bárbaro. Y que realmente nuestra educación es de excelencia y creo que es la herramienta que a nosotros nos va a permitir realmente poder transformar. Yo creo que desde la educación es donde se transforma la sociedad. Entonces hay que empezar a lograr que las universidades públicas no sean una isla, digo, que no estén aisladas del contexto social, sino que tengan una articulación constante desde las universidades con la comunidad. Y no solo los títulos de grado, creo que también es importante poder articular en aquellos talleres de oficio que brindan muchas universidades, digo, la articulación propia del ciudadano común que no excede a la universidad pública, pero es el que aporta una gran parte de su sostén la articulación constante entre la universidad y la gente. Claro, de eso hablaba, de incentivar económicamente a estas universidades que, no solamente con posgrados o títulos, como hablábamos de carrera, sino que tengan que ver más con la regionalización y lo que necesita cada lugar. Digo, pensaba en el sur, gente capacitada para todo ese gran océano, ese gran mar que hay para trabajar. Y bueno, hablaba de esto justamente. Otro de los temas que se viene debatiendo desde hace mucho, en esto de la gratuidad que tenemos afortunadamente en nuestro país, de la gran cantidad de extranjeros que vienen a aprovechar y a estudiar, primero por el nivel que tienen las universidades, y en el otro sentido, bueno, ¿está bien, está mal que vengan a estudiar y aprovechar y después se vuelvan a su país? Yo creo que está bien, y te explico por qué. Es el concepto de cómo entendemos la educación. Hay quienes la entienden como un servicio, es decir, una prestación de un servicio que se da, y hay quienes la entendemos que es un bien público y un derecho humano universal. Creo que arancelar el conocimiento es cercenar la posibilidad de que se produzca un desarrollo realmente importante en nuestro país y en la región. Digo, pensar que Argentina sola se puede desarrollar aisladamente de todo el resto de los países de Latinoamérica es tener una visión sesgada o errada de cómo va a ser nuestro avance productivo. Creo que algo que tenemos nosotros y exportamos es conocimiento. Digo, creo que es uno de los grandes privilegios, uno de los grandes orgullos que tenemos nosotros como argentinos, exportar conocimiento. Pensá que hoy en día en Latinoamérica hay un montón de ministros de países vecinos que son graduados de nuestras universidades nacionales. Y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Es algo que nos tiene que incentivar y que va a ayudar al desarrollo de toda Latinoamérica e inevitablemente va a ser para el desarrollo de Argentina. ¿Qué mirada crítica haces sobre la educación en general y en particular lo que tiene que ver con las universidades? Yo creo que en los últimos 20 años la educación pública ha sido muy golpeada, tanto la primaria como la secundaria. La universitaria por su propia característica de la autonomía ha logrado mantenerse y logrado estar por encima de las privadas. Pero vemos como la educación primaria y secundaria ha bajado el nivel y ha sido muy golpeada. En materia presupuestaria, hoy nosotros vemos como año 30, tras año y venimos discutiendo un presupuesto en el caso de las universidades, que por ahí es lo que más me toca, que viene corriendo a la inflación, pero que no permite un desarrollo fuerte dentro de las universidades públicas. La universidad tiene tres pilares fundamentales. Por un lado la extensión, que es esta vinculación entre la universidad y la comunidad. Creo que es necesario incentivarla más para que toda la gente pueda acceder a la universidad pública de algún u otro modo. Por otro lado hay la investigación, que es la generadora de conocimiento crítico, la que permite el desarrollo científico y tecnológico, la que me permite avanzar como país. Y por otro lado jerarquizar la enseñanza, que es la de formar los profesionales de grado que nosotros queremos formar con la excelencia que siempre tuvo nuestra universidad. Bernardo, te agradecemos mucho la visita aquí a la ciudad. Y bueno, cada vez que vengas a visitar familia, amigos, te esperamos a que te des una vueltita por el canal para contarnos cómo va avanzando este trabajo duro, por cierto, que te espera en los próximos dos años. Bueno, muchísimas gracias y siempre a disposición para lo que se pueda. Muy bien, muy joven él, Bernardo Weber, presidente electo de la FUA estandilense que va a estar a cargo, está presidiendo la FUA, que es una federación que tiene todos los estudiantes universitarios de nuestro país.